Ruperto Enrique Lara Morales, de 59 años, fue encontrado sin vida, atado de pies y manos al interior de su residencia, ubicada en el barrio Mayresol del municipio de La Paz. La víctima, quien era comerciante, fue encontrado por sus familiares, quienes se dirigieron hasta su morada el día de ayer tras percatarse que no había ido a trabajar de costumbre a su puesto, ubicado en la entrada principal de la citada población. Según manifestaron los vecinos del sector y algunos parientes, Lara Morales sostenía una relación sentimental con una mujer de nacionalidad venezolana, quien al parecer estaría implicada en su muerte. La mujer supuestamente actuó en complicidad de otro extranjero para llevar a cabo la muerte de este individuo. Es de anotar que cuando los miembros de la fuerza pública acudieron a la escena, se toparon con los documentos del venezolano, que se hacía pasar como tío de la mujer sospechosa de este caso. El cadáver que fue inspeccionado por peritos judiciales no presentaba signos de violencia, pero en las extremidades inferiores tenía varias raspaduras. Lo trasladaron a la morgue de Mesina Legal y Ciencias Forenses de Bellupar, donde mediante el procedimiento de la necropsia determinarán las causas de su muerte.